¡Suscríbete al canal! Espera, ¿no los alertaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga, Melanie, me lo dijo. Esto mola. ¿Quieres probar? Vale. ¡Sí! ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! ¡Riley, ven aquí! No, tú te encargas. ¿Qué? ¡Esto es genial! Madre mía. ¡Vamos, sube aquí! ¡A mi lado! Vale, espera. ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Colega! Acabo de subirme. ¡Vive! Un poco. Bueno, me encanta. Así que, toma. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan, pan. ¡Ja, ja, 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 ja! Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. Conozco a mi chica. Que lo sepas. Vale. ¿Lista? Vale. ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? La hemos cagado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno. Bueno, es bueno. Hola, caperucita azul. Hola, lobo daltónico. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué gracioso. Es gracioso. Ese me gusta. Oye, que te llamo por la cegadora. Vaya, pues qué bien se oye. Bueno. Sí, ese es genial. Papá, papá, ¿soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡Oh! ¡Bú! ¿No hay anestesia en el hospital? Es que se acabó lo que se daba. Ese es tonto. ¡Qué tonto! ¿Qué es un bumerang que no vuelve? ¡Es un palo! Sí. ¡Ah! ¿Qué le dice el dos al cero? ¡Veinte conmigo! ¡Dios! ¿Lo pillas? ¡Veinte conmigo! ¡La marihuana causa amnesia! ¡Y otras cosas que no recuerda! Bueno. ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero espectador. Vale. ¡Oh! ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, es adorable. Es adorable. ¿Se puede bañar uno con diarrea? Si es abundante. Es... Asqueroso. Ese es un poco asqueroso. ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé. ¿Qué mierda pasa entre nosotras? ¡No! Por no de ir al baño o de plantar un vino. Este es el mejor por ahora. Sí, genial. Mamá, papá quiere tirarse desde la azotea. Dile que le he puesto cuernos. ¡No alas! Si nadie murió por trabajar, ¿por qué tentar a la suerte? Este me va. Sí, creo que la firma... ¿Ese es el chiste? Ese es... Ese es el chiste. ¿Por qué tentarla? Tentarla. Oiga, doctor, doctor. He venido a que me reconozca. Pues ahora no creo. Sí. Adorable. A ti ya me encanta este libro. ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí. Vale. Nada por allá. Sí. Malo. Un caníbal va y le dice a otro... ¡Oh! ¡Oh! He comido tartamudo y me está repitiendo. Vaya, lo pillo. Es malísimo. Comeos el bocata de tortilla. Y tortilla se quedó sin bocata. Madre mía. Vaya, no. ¿Cómo se entretiene un asesino? Matando el tiempo. Eh, al final tú te casaste por la iglesia o por lo civil. Yo me casé por tonto. Tontería. Sí. ¿Qué es plateado iba dando tumbos? Un niño con tenedores en los ojos. ¡Oh! Eso es triste. ¡Qué cruel! ¿Cómo se dice diarrea en africano? Se dice abunda la caca. ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! Y mola. Vale, ya basta. Voy a guardarlo. Hasta la próxima. Chis... Me rompiste. Quiero nuevas fotos muestras. ¿Cómo funciona? Solo hay que seguir las instrucciones, creo. ¿Lo hago yo? No. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Uh, temas. ¿Qué vas a elegir? Probemos, amigos. Oh, es adorable. Yo soy la rana. No puedes elegir personaje. Tú eres el conejo. Nah, vamos atrás. ¿Nos quedamos en amigos? Ahí está mi rana. Me quedo con la rana. Oh, vale, sonríe. Como un ángel. Algo chungo. Va, va, va. Pongamos cara fea. Vale. Cara aplastada. Venga, pongamos caras. Vale. Cerdito. Vaya, está hecho. Vale. Ah, ahí estamos. Qué pinta de tontas. Idiotas y geniales. ¿Qué es Facebook? Igual, imprime nuestras caras en un libro. ¿Qué pongo? Escribe lo que sea. Escribe tu apellido, lo que sea. Vale. Y... Ahí. Uh, está compartiendo. No hay conexión de internet. ¿A qué se refiere? ¿Podemos imprimir las fotos y ya? Eh, danos unas fotos. Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Vuelve a intentar. Ah, vale. ¿Qué? Venga ya, coño. Es un golpe aquí arriba. Uh-oh. ¿Qué ha pasado? Lo hemos roto. Yo también lo creo. Así que... Seguimos explorando. Y tanto. Ven aquí. ¡Dios! 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 ¡Ajai! ¡Dios! ¡Ah! ¡Hala! ¡No puede ser! Te lo dije. ¡No! ¡No me digas que está rota! Está rota. ¡Ah! Por un segundo pensé que iba a poder jugar. ¿Aún puedes? ¿Cómo? Vale, ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Vale. Usa esto para moverte. Este es el puñetazo. Está la patada y bloqueas con esto. Vale. Primero elige un personaje. Jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives. ¿Debería de imaginármelo? ¡Qué ojos! Vale, perdona. Ella está en el extremo del Templo de las Sombras. Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales. Tu rival, Black Fan, abandona el templo. Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos. Quiere matarte. La música arranca y se coloca en posición de lucha. ¿Lista? Venga. Ronda 1. Lucha. Asalto 1. Black Fan corre hacia ti. Lanza un puñetazo doble en tu dirección. ¡Salta! No, dale arriba para saltar. Ahí. Ha fallado. Aterrizas tras él. ¡Pégale rápido en la espalda! Le has dado un buen corazón. Y le quitas el 15% de su salud. ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras. ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar. Subes los codos justo cuando ejecuta su combo. Te echas para atrás, pero no sufres daño. El último bloqueo lo desequilibra. Puede recuperarse en cualquier momento. Replica rápido con un alzamiento celeste. ¡Genial! Te agarra. Valles puñetazos para liberarse. Golpea. Bloquea y patada para hacer una carga de filo. ¡Bloquea! Lo tienes. Abajo, adelante. Pugnetazo para un movimiento especial. Con estilo. ¡Salta! ¡Épico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Acaba con él. La pantalla se oscurece. Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar. Atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho. Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza. Un géiser de sangre cubre toda la zona de juego. ¡Oh, qué bonito! Es un ultra kill. Angel Knives, levanta los puños. Tú ganas. ¡He ganado, coño! Bien, para la primera partida. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. ¿Lo has oído? Oye, deberíamos volver. Tengo que volver. Tienes mucho tiempo. Riley, tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Seguiremos donde lo dejamos. No puedo. Pues, lo dejamos para otro día. Vale, Luciérnaca. ¿Cuándo? Quieren que me marche. ¿De dónde? De Boston. Me uniré a un grupo de otra ciudad. Les he pedido que me dejen aquí. Pero ya conoces a Marlene. Todo se lo toma a pecho. Es una prueba continua. Pasan mañana a recogerme. Vale. ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé. ¿No tienes un consejo de amiga? En serio. ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte. No. ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres un consejo? Vete. Venga, digamos adiós. Voy a escuchar la música esa. Riley. ¡Riley! Mierda. 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 Vendado. Muyだos. Vendado. Gracias por ver el video.